¡Soy Rocío Salvatierra, tengo 17 años! Me gustaría quedar clasificada porque me encantaría ir al desierto por primera vez. Y además poder estar haciendo lo que me gusta. El baile para mí lo es todo, es mi pasión, son mis ganas de vivir. Este es un videoclip que vamos a hacer en el desierto. Estos son los distintos planes. ¿Acaso no hay intentos por dejarlo? Hoy es muy tarde para volver atrás. En cuanto a las heridas yo te digo, no es que me gusten, pero no me quedan mal. Todo lo que yo pensé fue un lugar para los dos. Todo lo que yo pensaba ella lo soñó. Acaso cambias todas las semanas, así no quedan ganas de saber dónde ir. Dejarlo quizás tal cual como estaba, si no te pasa nada, no inventes otro plan. Todo lo que yo pensé fue un lugar para los dos. Todo lo que yo pensaba ella lo soñó. Clásico es mentir, pero sabes que las cosas son así, morena. Todo lo que yo pensé fue un lugar para los dos. Todo lo que yo pensaba ella lo soñó. Clásico es mentir, pero sabes que las cosas están así. Hablabas, tenías ganas, pero toda esa semana lo oí venir, morena. Clásico es mentir, pero sabes que las cosas están así, morena. Clásico es mentir, pero sabes que las cosas están así, más que las cosas están así. Clásico es mentir, pero sabes que las cosas están así, más que las cosas están así, más que las cosas están así, más que las cosas están así. Clásico es mentir, pero las cosas están así, más que las cosas están así, más que las cosas están así, más que las cosas están así. Gracias por ver el video.